¿Qué es eso? ¡Concerte! ¡Sabor, sabor! Agua, agua Vengo desde Cañas Verdes, continuo a Colombia, te traigo esta cumbia Pasando por Cartagena, la gente me pide que toque mi cumbia Vengo pa' que tú lo vayas, vengo pa' que tú lo dices Vengo pa' que tú lo vayas, vengo pa' que tú lo dices La guacharaca tambores, la caja bacana y un toque de vino Con el ritmo de Colombia y el toque de Puebla, te traigo esta cumbia Vengo pa' que tú lo vayas, vengo pa' que tú lo dices Vengo pa' que tú lo vayas, vengo pa' que tú lo dices Y te lo traigo de Colombia, chiquita, mamita Y este es el sabor ¡Ujul! Vengo ese tambor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, pero qué sabor! ¡Sabor! Este es el verdadero sabor de la cumbia ¡Agua! ¡Agua! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.